¡Suscríbete al canal! 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 y viene otro más y creo que vienen secos o sea si vienen nuevos de hecho pero no sé tengo que calarlos porque no conozco esta marca entonces no sé si así será el producto o no pero bueno por lo pronto lo pongo ahí pero se me hace que vienen secos viene este que es Charcoal este y este son como que de la misma marca de ProArt este es Charcoal, este es un Pro y este es de 8B y este es de 6B entonces son lápices para dibujo vienen otros lápices, estos están usados estos no los voy a poner así como que separados cuánto nos salen nuevos viene este que es de un restaurante está bonito aquí viene este es un Graphite Pencil viene este de Ticandoraga estos me gustan aquí viene otro, estos me gustan vamos a poner estos aquí a ver cuántos me salen de esos aquí viene otro de Graphite de grafito y viene una pluma y no queda la pluma no funciona vamos a ponerla acá viene otra pluma y tampoco funcionó esta bolsita creo que va a ser un fail viene este de HB ok, está bien bueno ya con esto me doy por satisfecha les digo todavía vamos a ver qué más viene aquí pero ya con estos lápices está muy bien porque estos lápices cuestan muchísimo más que de 2 dólares eso definitivamente este está seco también tremendo fail ok y aquí tenemos más lápices otro de grafito tenemos otro empezado tenemos dos más de estos dos otros más de Ticandoraga que tengo otro de estos ah bueno estos los vamos a poner aquí porque estos son nuevos ahí está viene esto como un chapstick nada que ver esto aquí pero bueno ahí venía un plumón sí funciona pero la punta está como dañada entonces eso vamos a decir que no funcionó porque está dañado vienen más lápices viene otro lápiz de estos ah este que bonito vean este es así como brillosito este me gusta nada más porque es brillosito vamos a ponerlo aquí bueno vamos a ponerlo aquí con estos viene otro de estos y también no funciona viene este de Sharpie y este es un highlighter un resaltador vamos a ver qué tal ah este sí funciona ok vamos a ponerlo aquí con este una pluma y esta sí funciona y otra pluma esa no funciona y otra pluma y otra pluma vamos a ponerla acá porque están como mascadas están dañadas entonces no esta esta creo que no sí funciona pero como que se brinca entonces ya está acabando vamos a ponerla acá esta está dañada y aquí hay más lápices estos son los lápices de aquí otro de estos y otros de estos acá todos estos lápices están nuevos todos estos de aquí están nuevos entonces bueno y eso ya es ganancia este de acá aquí está otro de estos nuevos aquí está otro de estos estos están geniales porque ya me salieron muchísimos de esos ah viene otro de estos de highlighter ah eso está padre esto también funcionó so ya nos salieron estos dos y estos de highlighters otro lápiz y este ya viene abierto viene un Sharpie ah ese sí funciona muy bien muy bien vamos a ponerlo aquí ah este es Charcoal de ProArt sí este es como de este carbón para dibujar y este sí funciona o sí sí viene completo más bien vamos a ponerlo aquí para no asociar viene un sacapuntas y es un sacapuntas dobleven viene para lápiz delgado y lápiz grueso unas tijeras esto que creo que es como para las tabletas para los teléfonos y lo último son un montón de borradores voy a sacarlos para que vean ok vienen dos de estos viene este y viene este que está está bien dañado y vienen varios de estos estos lo único que están sucios pero estos se ve que no están usados lo único que como venían entre entre esto vienen con esto y lo único que veo que tienen un daño es este porque está como como que se quebró de acá donde a lo mejor se apachurró pero fuera de ese como verán no están usados esos nada más de lavarlos y quedarían perfectos entonces bueno pues vienen varios de esos vamos a poner estos acá pero sí creo que por dos dólares estuvo muy bien lástima que esos no funcionaron como les dije al inicio yo lo compré esta bolsita más que nada por esos y a lo mejor no lo hubiera comprado si no hubieran venido esos pero bueno fue un completo feo porque no venían no funcionan este es el único que a lo mejor como les digo puedo salvar porque este sí se ve que viene nuevo lo único que no sé si vaya a lograr hacerlo funcionar porque vean así debe de ser de este color o a lo mejor puedo cortar lo de arriba a ver no sí pega sí sí pega entonces sí va a funcionar porque más que nada es eso que debe de verse así como más oscurito y está como blanquito de arriba entonces no sé a lo mejor es porque tiene mucho tiempo que tiene el guardado o no sé por qué estar así pero este sí viene nuevo entonces bueno ya con este me doy por satisfecha porque como les digo uno solo les cuesta como tres dólares entonces está súper súper bien pero bueno espero que les haya gustado este video si les gustó no dejes de suscribirte a comentar de arriba los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos